La mosca que anoche se posó sobre la cabeza de Mike Pence, el actual vicepresidente de los Estados Unidos, durante su debate con Kamala Harris, la compañera de fórmula de Joe Biden, durante el único debate que habrá entre los candidatos a la vicepresidencia, es quizá una metáfora muy poderosa de lo que le ha venido ocurriendo al Partido Republicano desde que Donald Trump llegó al poder y de lo que podría acabar de ocurrirle si es que Donald Trump se llega a reelegir. Y es que ese partido de Abraham Lincoln, uno de los grandes íconos de los presidentes republicanos, este presidente que abolió la esclavitud y que mantuvo al país unificado ante la amenaza de la secesión de los estados confederados del sur del país, este partido de Ronald Reagan, el ícono republicano del siglo XX, ese partido parece que ya se esfumó. No es un fenómeno que haya ocurrido a raíz de la llegada de Donald Trump, pero ciertamente se aceleró y se profundizó desde el 2016. Y es que ya desde incluso la época del presidente Bill Clinton en la Casa Blanca, el famoso contrato por América encabezado por Newt Gingrich, el entonces presidente de la Cámara de Representantes republicano, empezó a escorar de manera mucho más radical al partido republicano hacia la derecha, con muchas de las posiciones que hoy son muy comunes entre legisladores republicanos y entre políticos republicanos, como por ejemplo este cuestionamiento doctoral a principios fundamentales de ciencia, a cuestionar temas como el impacto que está teniendo el calentamiento global en los patrones climáticos, una obsecación con temas de política identitaria y de cargar la Suprema Corte a la derecha. Este proceso se profundiza quizá instigado en muchos sentidos por un ánimo racista contra el presidente Barack Obama durante la gestión del presidente Barack Obama, cuando esos grupos, esos bloques de legisladores conservadores financiados por la derecha, por empresarios de la derecha estadounidense, principalmente los hermanos Koch, ese movimiento del contrato por América se transforma en el movimiento del Tea Party, que todavía mueve aún más a la derecha al partido republicano y dinamita y torpedea muchas de las iniciativas de política pública durante la gestión de Obama. Pero no solo ocurrió ahí, es decir, ya George W. Bush durante su gestión, un presidente que creía fundamentalmente, igual que Ronald Reagan, quien fue el último que por cierto logró aprobar una reforma migratoria integral durante su gestión, George W. Bush, que también trata de hacer lo mismo, es torpedeado y minado por estos grupos de derecha extrema al interior de la bancada republicana en el Congreso, que le torpedean en el 2007 la posibilidad de que los senadores McCain y Kennedy, un demócrata y un republicano, pudiesen avanzar quizá la ley de reforma migratoria integral más ambiciosa que este país ha visto desde 1986, cuando Ronald Reagan como presidente impulsó la última gran reforma migratoria que ha visto Estados Unidos. Y es que lo que ha venido pasando es que el Partido Republicano cada vez más ha ido cayendo en las manos de un grupo de extrema derecha. No hay que señalar más elementos para demostrar esto que lo ha ocurrido con algunos sectores de la bancada republicana en el Congreso. Hoy sectores que abrevan de grupos supremacistas blancos, que se niegan a distanciarse de estos grupos genófobos, nativistas, racistas, de legisladores que están absolutamente convencidos de toda una serie de teorías descabelladas de la conspiración, impulsadas por grupos en la extrema derecha del país que han venido operando en redes sociales como QAnon. Y cada vez más este partido republicano, este gran partido republicano de Lincoln, de Reagan, del propio Bush padre, que como presidente le toca transitar al mundo, al sistema internacional de la Guerra Fría, hacia la disolución pacífica de la Unión Soviética y la reunificación enormemente compleja de Alemania. Ese partido republicano ya no existe hoy. Es un partido republicano timorato que ha perdido la columna vertebral, que solo en algunas ocasiones muy contadas se ha opuesto al presidente Donald Trump. Lo ha criticado. Las excepciones se cuentan con los dedos de una sola mano. Ciertamente John McCain al principio de la gestión del presidente Trump, antes de que el senador por Arizona falleciera. Ahora de vez en cuando Mitt Romney, el ex candidato presidencial republicano y ahora senador, pero en realidad es un partido completamente cooptado y controlado por el presidente Trump, a tal grado que, como comentamos aquí en este espacio en su momento después de la convención republicana de este verano, es un partido que en esta ocasión por primera vez en su historia fue incapaz de diseñar, de redactar una plataforma de política pública, de propuesta de política pública para la campaña presidencial del 2020. Esto explica en gran mía por qué también en esta ocasión, en este ciclo electoral, ha habido un verdadero éxodo de exfuncionarios, grandes exfuncionarios republicanos en el área de política exterior, en el área de defensa y seguridad nacional, en el área de economía, de comercio, que han abandonado al partido republicano y han declarado abiertamente que están apoyando y votarán a favor de Joe Biden. Gentes del calado de un Jim Baker, exsecretario de Tesoro, exsecretario de Estado, precisamente el que le toca negociar la reunificación alemana. No digamos una Carla Hills, harto conocida por México, una figura central en la negociación del Telecán a principios de la década de los noventas. Bob Zellig, uno de los grandes funcionarios republicanos de los últimos 20, 30 años y expresidente del Banco Mundial. Tantos y tantos funcionarios con los que, por cierto, México ha trabajado de manera intensa durante los últimos, las últimas tres décadas en toda una serie de temas de la relación bilateral. Y es que hay que decirlo, más allá de si uno puede estar o no de acuerdo con las posiciones ideológicas partidistas del partido republicano, era un partido serio, creíble, contundente, con presencia, ya no digamos interna en Estados Unidos, a nivel global, con hermanamientos con partidos políticos de centro derecha en otras partes del mundo. Pero ese partido hoy no existe más. Ese partido está cada vez más cooptado por esta derecha extrema, con un tufo a grupos extremistas supremacistas blancos y que ha sido reducido a básicamente una postura de lo que diga el señor presidente Donald Trump. Y es no sólo muy triste, sino muy preocupante, porque la gran interrogante es quién y qué va a ocupar este espacio. Esto explica también por qué uno de los fenómenos más importantes en redes sociales de oposición al presidente Donald Trump, el famoso proyecto Lincoln, evidentemente usando el nombre del gran presidente republicano, se ha convertido en los frentes de embate, de cuestionamiento, de crítica, de troleo del presidente Trump en este ciclo electoral. Por lo tanto, pues veremos si esta mosca es de alguna manera premonitoria del cadáver que parece ser hoy por hoy el partido republicano, sobre todo si el presidente Donald Trump se reelige. Está claro que ese partido dejará de existir y que habrá que ver qué ocupa su lugar en ese lado del espectro ideológico partidista político de Estados Unidos.